No me entiendes, que estaba tan desorientado en tantos brazos No me entiendes, que estaba tan desorientado en tantos brazos No me entiendes, que estaba tan desorientado en tantos brazos No me entiendes, que estaba tan desorientado en tantos brazos No me entiendes, que estaba tan desorientado en tantos brazos No me entiendes, que estaba tan desorientado en tantos brazos No me entiendes, que estaba tan desorientado en tantos brazos